hola qué tal amigos de claida networks cómo están espero que lo mejor en esta ocasión vamos a realizar el desempaquetado de este paquete que es una donación que un usuario y suscriptor de este canal enviado muy amablemente este paquete viene del estado de michoacán bueno llegó a mi domicilio y pues vamos a ver qué cosa es este amigo me había comentado algo acerca de su contenido sin embargo vamos a ver si es cierto vamos a proceder a abrir este paquete ah 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 la vuelta pero ya al final hemos llegado al paquete y miren ustedes, wow, es una caja parecida a la de un teléfono, es un iPhone, será la caja solamente o también en el interior tendremos este teléfono, miren ustedes, vamos a ver la cajita, en el interior tenemos acá unos papeles y wow, nos encontramos con un teléfono que parece ser un iPhone, wow, ven ustedes, están increíbles, me había comentado a este chavo que este teléfono estuvo en exhibición y que traía solamente un pequeño detalle que es el que vemos acá, vemos por acá que es un iPhone, vamos a proceder a encenderlo a ver si trae batería, ahí está, wow, miren ustedes, esta es la donación que nos hizo este usuario desde el estado de Michoacán, increíble, un iPhone Plus, no sé si es el iPhone 6 o el iPhone 6S, vamos a entrar aquí a configuración, aquí tienen algunos detallitos, en la pantalla nada más, ven ustedes, por acá tenemos un detalle, por acá también, pero fuera de eso es un teléfono que está en óptimas condiciones, es un teléfono de 16 gigas de capacidad, liberado con Movistar, y bueno, es el detalle que nos envió este usuario, muchísimas gracias, tenemos un teléfono que es un iPhone 6 Plus, ven ustedes, es un iPhone 6 Plus, producto de la donación de este usuario, muchísimas gracias, este usuario es un suscriptor de nuestro canal de Klaira Networks, y bueno, muy amablemente nos envió este pequeño detalle, muchísimas gracias, tenemos por acá todos los documentos, vamos acá el cargador de este teléfono, el cargador original, tenemos por acá también los audífonos de este teléfono, y bueno, ahí está la terminal, vean ustedes, a simple vista se ve muy bien, y bueno, muchísimas gracias nuevamente, por este detalle, y nos vemos en el siguiente video, si tú quieres apoyar también a este canal, mándame un correo electrónico, oscurosito10 arroba gmail.com, y bueno, el tipo de apoyo que puedas dar a este canal, va a ser, créeme, muy bien recibido, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.